Me enlazo ahora con mi compañera Sarai Méndez, reportera de NMAS, y el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia por la coalición sigamos haciendo historia. Sarai, ¿cómo estás? Te escucho. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas tardes. Efectivamente, la doctora Claudia Sheinbaum termina ya en templete, debajo del balcón central de Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, pues termina ya este meeting, con esto pues cierra ya actividades en su campaña. Ella ha hablado pues que cerca de 3 millones de personas, con cerca de 3 millones de personas se ha reunido desde que inició el proceso por la coordinación nacional, es decir, el proceso interno de su partido Morena, que ha visitado las 31 entidades y la Ciudad de México cerca de 5 veces, habla de 110 mil kilómetros, dice haber sentido vibrado con la gente que saben que la única opción, dice ella, de futuro está con ella. Dijo que, bueno, la cuarta transformación tiene como principio la honestidad, la separación del poder económico y político y que por el bien de todos, primero los pobres. Afirmó que su proyecto, este proyecto, defiende la democracia, las libertades, la verdad, la dignidad de las personas y que, bueno, que la democracia siempre ha estado del lado de su movimiento, que ha sido su bandera y la forma de actuar y que el autoritarismo no es parte de ellos. Que la democracia se fortalece con el proyecto, dice la banderada de Morena, con la cuarta transformación. Dice que seguirá siendo un gobierno de territorio, adelanta que de ganar ella las elecciones el próximo domingo, dice que ella va a seguir recorriendo el país y que estará informando permanentemente. También adelanta que, en caso de ganar, dedicaría el presupuesto público para los programas sociales, todos los programas de bienestar que consolidaría los proyectos estratégicos del presidente López Obrador, como es el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas. También destinaría recursos para caminos rurales, artesanales, carreteras, puertos, trenes de pasajeros. Promovería, insiste, en la soberanía energética, la fortaleza de petróleos mexicanos y de la CFE. Dice que dará énfasis a las energías renovables que garanticen el compromiso de México ante el cambio climático. Asegura que también de ganar, bueno, pues que seguiría impulsando la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero sobre todo aquella que garantice bienestar social y respeto al medio ambiente. También digo que va a profundizar la estrategia de paz y seguridad impulsada por el presidente López Obrador. Adelanta que ella encabezaría una estrategia donde se atenderían las causas y se avanzaría en la cero impunidad. Afirmó que no se trata de mano dura, ni guerras, ni autoritarismos, sino justicia, inteligencia, investigación y coordinación. Adelanta también que el Gabinete de Seguridad se seguiría reuniendo todos los días muy temprano en la mañana, no preciso hora. Que respetaría la autonomía, como lo marca la Constitución de la Fiscalía. Así que respetando esto, bueno, pues que invitaría a los gabinetes de seguridad al Fiscal General de la República. La República insiste también en que promovería la reforma al Poder Judicial. Asegura que este 2 de junio van a ser historia y que por primera vez en 200 años llegarán las mujeres a la más alta distinción que puede dar el pueblo de México, que es la presidencia de la República. Así es. Ojo, al final justamente mencionó que el disenso es parte de la democracia y que ella verá, dice estar segura, ver por cada uno de los mexicanos. Bueno, pues ahí están los puntos principales que mencionó la candidata Claudia Sheinbaum. Ya en lo que es, ahí están las imágenes, el cierre del cierre de campaña de la banderada en este último día que tienen las candidatas y el candidato para hacer campaña. Muchísimas gracias, Araí. Estamos a pendiente de cualquier novedad por ahí en Zócalo. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.